Última hora América, un proyecto de ley del partido republicano obligaría a Biden a tratar a Irán como el enemigo que es. Patriotas, se han planteado muchas preocupaciones acerca de cómo el alivio de sanciones al país islámico pudo haber beneficiado a Hamas. El representante republicano por California, Darrell Issa, afirma que su proyecto de ley de no fondos para el caos respaldado por Irán, haría que la administración Biden haga cumplir las sanciones contra el país islámico. Luego de que Joe Biden pusiera a disposición de Irán 6 mil millones de dólares como parte de un acuerdo de liberación de cinco rehenes americanos, han surgido muchas preocupaciones sobre cómo este dinero pudo haber apoyado a Hamas a realizar los atroces hostigamientos contra Israel y según Issa, este no sería el único monto que Biden le liberó a Irán y que pudo haber ayudado en el hostigamiento contra el país judío. Biden reconoció que Irán está apoyando a Hamas, algo que todos sabemos. Debió haber dicho que su pago de rescate de 6 mil millones de dólares y 50 mil millones de dólares en alivio de sanciones permitieron a Irán apoyar a Hamas, expresó el representante a través de sus redes sociales. Sin embargo, Issa explicó que su propuesta legislativa serviría para corregir las políticas de la administración Biden, ya que haría cumplir las leyes y las sanciones impuestas a Irán. Mi proyecto de ley, la ley de no fondos para el caos respaldado por Irán, alterará fundamentalmente la dirección de la política estadounidense hacia Irán y finalmente hará cumplir nuestras leyes. Es una corrección de rumbo necesaria tratar a Irán no como un socio estratégico sino como el enemigo que es, afirmó. Aunque Irán ha negado haber colaborado con la masacre de cientos de civiles indefensos en Israel, se reveló recientemente que oficiales del cuerpo de la Guardia Rebelde Islámica de Irán estuvieron trabajando con Hamas desde hace meses para planear la incursión de milicianos de Hamas y de otros grupos armados a Israel. Los detalles de la operación se perfeccionaron durante varias reuniones en Beirut a las que asistieron oficiales del IRGC y representantes de cuatro grupos militantes respaldados por Irán, entre ellos Hamas, que ostenta el poder en Gaza, y Hezbollah, un grupo militante chií y facción política en el Líbano, indicó. Y tú dime, ¿qué opinas? Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.